Después de años de dificultades económicas y en medio de una crisis con una inflación de casi el 140%, el notorio disgusto de muchos argentinos con los partidos tradicionales llevó al triunfo este pasado 19 de noviembre al recién llegado a la política Javier Milei. Con un porcentaje aproximadamente del 56%, lo que representa casi 3 millones de votos, Javier Milei venció a Sergio Massa, quien admitió que los números no le favorecían y felicitó al vencedor. Recordemos que Milei ha acaparado la atención de propios y extraños debido a sus radicales ideas, propuestas disruptivas en el plano económico, así como su estilo agresivo y declaraciones polémicas. Pero no es el único en tener estas ideas tan polémicas, la futura vicepresidenta argentina también tiene lo suyo. Ella es Victoria Villarreal, la que acompañó a Milei en la boleta electoral, actual diputada y futura vicepresidenta de la República Argentina. Es abogada de profesión, hija y nieta de militares y, por cierto, tiene un tío, investigado por delitos contra la humanidad, por presuntos secuestros, en el centro clandestino de detención Elbe subió en la época argentina de las dictaduras. Ella ha promovido en su campaña lo que llama la memoria completa, así como una visión amplia de los derechos humanos, que incluye la reivindicación de las víctimas de la guerrilla, es decir, de los opresores. También propone ponerle fin a la docena de juicios por delitos de lesa humanidad, que aún siguen abiertos en Argentina, ya que, según cifras oficiales, en Argentina hay 17 juicios abiertos por crímenes a la humanidad y más de 300 personas encarceladas por este delito. Al igual que mi ley, es provida y se ha manifestado contra la diversidad sexual y las políticas de igualdad de género que han situado a Argentina a la vanguardia de estos derechos en Latinoamérica. Defiendo el derecho a la vida, porque la vida comienza en la concepción, y así como yo tuve derecho a nacer, quiero que pueda tenerlo cualquier otro ser humano, más allá de si es o no deseado. No es una cuestión de religión, es biología pura, y quien la niega vive en el oscurantismo que nos está costando vidas inocentes. En ese sentido, en muchas ocasiones ya se ha expresado por derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el 2020, pero evita contestar si de lograrlo buscará que se persiga penalmente a las mujeres que, aún así, lleven adelante su decisión de abortar. La agenda conservadora de Villarroel es comparada con el bolsonarismo en Brasil, el trumpismo en Estados Unidos y con Vox en España, con quien mantiene vínculos desde hace años a través de su vicepresidente, el hispano-argentino Javier Ortega Smith Molina, según lo afirman diversas investigaciones periodísticas. Cabe destacar que los lazos en España de Villarroel fueron el puente para conectar a Milley con Vox, el partido español de ultraderecha. Y en cuanto al tema del presupuesto, y a diferencia de los recortes anticipados por Milley en áreas como ciencia, salud y educación, la candidata promete ampliar el presupuesto militar en el país, donde las Fuerzas Armadas protagonizaron seis golpes de Estado, entre 1930 y 1976. Y como era de esperarse, considera un mito la cifra de 30.000 desaparecidos, defendida por los organismos como madres y abuelas de la Plaza de Mayo. Milley y Villarroel forman una controversial mancuerna ganadora, con la que los argentinos esperan sacudirse la pesadilla de la inflación y la pobreza creada por el gobierno en Turma. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas de esta decisión? ¿Cómo crees que vaya a impactar sobre los argentinos? ¿Estás de acuerdo con alguna de estas políticas? Te leímos. ¿Cómo crees que vaya a impactar sobre los argentinos? Gracias por ver el video